Hey que rollo mi nombre es Pancho Paul, el día de hoy ya tenemos varias semanas sin subirle biografías como dos pero ya, olvídense de la espera, llegó la que más han pedido, es una de las de las que más han pedido es Mario Abraham Vásquez Mata, comenzamos 4.20 en la mañana, guachiringa y la Hillary andan en la desvelada, aquí está Pancho Paul, anda viendo a ver que agarra vengan chequen su canal y su nuevo contenido, está bueno el desmadre que estos locos han metido pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse pa' que suene la campana hoy vamos a hablar de Mario Abraham Vásquez Mata, mejor conocido como Abraham Vásquez, el A.B. vamos a platicar porque con él vamos a conocer un poquito de su trayectoria, vamos a conocer un poquito de sus inicios recuerda, estas biografías están pasando cada semana, nos atrasamos dos semanas pero aquí estamos de regreso comenta al final de quien más te gustaría que quisiéramos una biografía, esto es Abraham Vásquez, su biografía recuerda que él nació en Parral, Chihuahua, aunque él diga que es de Ojinaga, Chihuahua, él es del Parral, Chihuahua ¿qué día nació Abraham Vásquez? ¿tú sabes? si tú sabes comenta si eres verdadero fan para los que no saben, Abraham Vásquez Mata, cumpleaños el 9 de febrero así que felicítenlo el próximo 9 de febrero, estamos a dos días de que ustedes sean partícipes de su cumpleaños vayan y felicítenlo el 9 de febrero, a dos días de su cumpleaños estamos a mi compa, a mi compa Abraham, que ya tuve la dicha de conocerlo, hoy tengo una entrevista con él en The Record le gustaba mucho de niño Peewee, él soñaba que él era Peewee y su amigo era A.B. Quintianilla y se ponían a cantar, también en la secundaria interpretaba música de muchos artistas así que vamos a ver a qué artistas imitaba, hasta se dejaba el cuadrito aquí como ellos vamos a ver, ya más grande en la secundaria, en los honores a la bandera a él le gustaba imitar a Justin Bieber, era muy fan de Justin Bieber y su amigo de Chris Brown, así que hacían unos duetos juntos en la asamblea, ya le valía a mi compa Abraham y se ponía a hacer su propio show le gustaba mucho el rap, lástima que para él no le gustaba mucho su voz y no sintió que fuera adaptado para el rap, así que se fue olvidando del rap pero sí le gusta mucho el rap y creo que en sus letras se nota mucho el flow porque no cualquiera escribe así de fluido, con tanta letra hay unos que escriben básico, pum 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 y ya se acabó él tiene como una gran historia, cada canción si le ponemos atención es una historia con Abraham Vázquez otro artista que le gustaba y hasta lo imitaba con el cuadrito que se hacía antes Luis Coronel, pues era él, Luis Coronel, ahora antes lo admiraba y ahora están creo que a la par, si no es que Abraham Vázquez ahorita está más popular en su género, así que los dos son del regional mexicano pero creo que Abraham Vázquez ya superó un poco a Luis Coronel así que vamos a ver un poquito más de información sobre Abraham Vázquez sus inicios, en qué grupos estuvo, dónde empezó a tocar Abraham Vázquez inicia en Ojinaga ¿Quiénes fueron sus primeros compañeros con los que inició esta aventura de ser músico? porque siempre, siempre debe haber un primero para armar un grupo, aunque sea solista, necesitas compañeros y uno de los primeros fue Uciel Uciel que era cuando el grupo se llamaba Abraham Vázquez y su nueva insignia fíjense bien hasta donde nos regresamos Uciel logró tocar nada más cinco meses con él por razones se salió él propias pero tocaban en bares, en cantinas, en la calle donde pudieran porque obviamente eran menores de edad algunas cantinas los dejaban entrar a tocar como en Tijuana también ya nos contaron los tucanes de Tijuana que ellos iniciaron aquí en el Tijuana en el Razas así que eran menores de edad pero ya andaban taloneando ya andaban en la huipa, como le dicen, sacando moneditas después de tiempo de que sale Uciel llega Alfonso Mata que con él fue el primero que consiguieron grabar un disco grabó lo que se llamó Lo que aprendí de las calles lo grabaron en conjunto y fue su primer disco de Abraham Vázquez que por ahí lo patrocinó a alguien que no se sabe pero alguien lo patrocinó todavía no llegaba ni a Rancho Humilde ni a Del Récord vamos a ver quién lo habrá patrocinado no se sabe si ustedes saben comenten aquí abajo y pues ahora sí que una parte triste de la biografía pero que se tiene que contar de Abraham Vázquez fue antes de llegar a Rancho Humilde de que lo firmara Rancho Humilde él cayó a un centro de rehabilitación a un anexo, como le dice él por adicciones él es de padres separados a lo mejor no es una razón pero para muchas personas no tener la atención de los dos padres o que la madre tenga que ir a trabajar mientras el padre no sé por dónde andaba el chiste es de que él cae en adicciones y eso lo lleva a que lo internen a un centro de rehabilitación donde llegó Rancho Humilde lo quiso firmar lo firmó salió a firmar regresó terminó su tratamiento y lo demás ya es historia que vamos a contarles y para la gente que ya sabe esta parte de la historia pero igual estamos contando la biografía para algún despistado que no sepa el tema de Junior es un tema de Abraham Vázquez que cantó el de la guitarra que lo medio modificaron a lo que cuenta la historia y se llama a lo lejos me verán que fue el tema que dio a conocer también a nuestro amigo el de la guitarra así que es como Abraham Vázquez es la conexión con el de la guitarra que llegan a Rancho Humilde lo firman y se hace viral el tema de a lo lejos me verán que después ya sale la polémica que lo hicieron fraude que no sé qué hay que ver qué firmamos hay que ver cuáles son las condiciones y obvio si un tema no es famoso pues no es nada no vale nada el tema cuando se hace famoso es cuando llega el dinero y es donde la gente se arrepiente si es que lo vendió él no se sabe creo que si lo vendió él y después se arrepintió entonces yo digo no hay que arrepentirnos de las cosas que hacemos simplemente que lo tomemos como experiencia bueno es mi ver comenten aquí abajo ustedes que harían próximamente una serie de videos con manager espérenla porque vamos a platicar sobre todos estos malentendidos que hay en la industria de la música pues después de esta de esta travesía pasando por Rancho Humilde que le dan un poco poquisísima de promoción con su nuevo disco su primer disco no está contento ahí decide salirse y acude a a del récord que Ángel del Villar habla con Jimmy Humilde llegan a un acuerdo le pasa el talento que es Abraham Vásquez ellos lo firman y sale el primer disco con la empresa del récord que se llama Libre Comercio de donde se desprenden varios temas y donde empieza lo que ya conocemos más fuerte de Abraham Vásquez que en el 2019 a mediados empezó a sonar a mi ver aunque ya había sacado el disco a principios la gente lo tenía parado porque estaban trabajando en el disco y hace poquito que lo entrevisté a Abraham Vásquez platicamos de que ya tiene varios discos tiene varias colaboraciones hechas pero la disquera lo tiene ahí esperando el momento va a ir sacando va a ir sacando y eso es bueno a veces porque sueltas todo si te puede pegar algo pero ya ya todo lo demás quedó en el olvido para algunas personas para los verdaderos fans no van a escuchar todo el disco mil veces pero siempre es bueno sacar tema por tema disco por disco darle la promoción indicada así que enhorabuena para Abraham Vásquez es una promesa muy fuerte en el regional mexicano con su propio estilo la neta la sencillez hasta el día de hoy que yo lo conozco me quedé sorprendido el vato no ocupa no ocupa nada el vato llega si te conoce por ejemplo a mí me pasó una experiencia con él estaba así normal y lo saludé cuando iba llegando a Del Record y el vato yo le dije había mucha gente pidiéndole fotos y le dije hey carnal soy tu fan chalala chalala si soy fan de él la verdad me gusta su música pero lo exageré un poquito y el vato gracias hermano gracias como habla él el chiste de que se mete a Del Record y yo me termino de fumar un cigarro y me meto me cambio de guachiringas estoy de guachiringas ya cambiado y me acuerdo que va pasando él se me queda viendo como guachiringas y me dice hermano qué bueno que estás aquí soy tu fan me dice sentí tan chingón porque se cambió el papel pues y afuera no me reconoció y le digo loco te acabo de decir que soy tu fan ahí afuera ¿dónde carnal? no te vi le digo sí güey y andaba sin peluca bueno te reconocí qué chingón y empezamos a platicar fue el día que lo entrevisté y eso me da gusto porque a veces la gente también ve nuestro trabajo le gusta y enhorabuena para Abraham Vázquez vamos a ver un poco de la discografía de los temas más populares en redes sociales de Abraham Vázquez y lo nuevo nuevo que está sacando porque acaba de sacar unos vetos por ahí vamos a ver la discografía Abraham Vázquez también está haciendo vlogs en su canal y no sé si sea la música como tal que es un plus muy fuerte que es músico él su fuerte es la música pero también está haciendo video vlogs de su vida y la verdad el canal de él ya va a llegar a medio millón de seguidores de la noche a la mañana se podría decir porque vemos muchos youtubers que tenemos años perseverando y no logramos esta cantidad de suscriptores él tiene 453 mil seguidores en su canal felicidades a la gente les está conectando con la gente que es lo que yo siempre he dicho cualquier grupo cualquier persona cualquier youtuber si no conectas con la gente no eres nada así literal porque eso es lo que te hace fuerte la gente el público que te compartan que vean estos videos y comenten le den like porque sé que eso te ayuda para el canal entonces ustedes también apoyen este canal si les gusta el contenido díganos de que otra persona les gustaría una biografía y vamos a estar trabajando en ello no crean que no los leemos los leemos los leemos y los leemos y al final vienen los saludos 962 mil reproducciones el güero el güero con W Abraham Vázquez del récord 2020 está en YouTube síganlo está muy bueno ese tema en el canal de YouTube del récord otro tema de los nuevos 2020 es el pica pica Pikachu Abraham Vázquez del récord tiene 17 mil reproducciones es básicamente nuevo hoy día pues hoy lo subo el video lleva dos horas de subido el video ya va a llegar a 20 mil reproducciones un millón 200 mil bésame de nuevo otro de los temas de Abraham Vázquez que está siendo muy fuerte y de los viejitos Abraham Vázquez lo raro de mi libreta que es un disco 2019 lleva 461 mil reproducciones el disco completo no canción por canción otra de las canciones que tienen muchas reproducciones 4.2 millones malagradecidos Abraham Vázquez en el 2019 la sacó las calles las calles hablarán Abraham Vázquez 1.4 millones de reproducciones y hay más temas con más reproducciones felicidades para Abraham Vázquez le deseamos lo mejor este 2020 que el 2020 la reviente recuerden que Abraham Vázquez viene como muchos artistas de abajo viene buscando su sueño viene trabajando porque es lo más importante ahora que platiqué con él me di cuenta de todo el trabajo que hace y que así es así es de acelerado le pregunté oye loco que droga usas porque andas bien acelerado ando bien crítico pero de cura obviamente no andaba así la verdad felicidades para Abraham Vázquez y como yo que ya tengo 10 años en este medio entrevistando a diferentes personalidades te voy a recomendar algo no te dejes malinfluenciar por nadie que nunca se te despeguen los pies de la tierra carnal mi nombre Pancho Paul ahí les van los saludos de la gente que ha comentado los videos anteriores recuerden seguir mi cuenta suscríbanse y síganme en todas las redes sociales como Guachiringas ahí les van saludotes para la raza que siempre está al pendiente de lo que subimos el último video fue de mis cuatro novias y estos son los saludos ahí les va dice Armando Contacto dice te la rifas pinche Guachiringa no tenía internet por eso no lo había mirado pero ya sabes que no me pierdo ni uno de tus videos acabo de ver a ver cuando me mandas saludos ahí está tu saludo mi compa Armando Contacto José Piedra saludos yo vengo desde Instagram del Alex Rivera una de las cuatro novias del Guachiringas gracias por ver los videos compártalos y ahí está su saludo Eric R.R. saludos aquí pendiente siempre dice saludotes al Eric Boy Sub 7W7 dice jajaja estuvo perro el video gracias carnal Daniel Pacheco el Guachi Guachiringas dice dice José Morales saludos Guachi saludos carnal José recuerde que si quieres saludos solamente comenta este video y para el próximo va a tener sus saludos saludos a toda la raza que nos sigue suscríbase compártalos ya sabe mi nombre Pancho Paul fuimos gracias a tu stream siga la plataforma de tu stream que es la plataforma que te ayuda a subir tu música a distribuirla a todo el mundo para empezar no te cobra nada y cuando estés generando te cobra el 15% pero al subir nada ahora sí que nada pierdes todo ganas tu stream aquí les dejo el link en la descripción sígalos dale como quiera que sea no lo surgo algún día aprenderán nos vemos en la descripción Gracias por ver el video.